Yo no sé La justa medida Si el amor Eterno es mejor Sobre aquel Que curó las heridas Fue en Pampa Y la vía quedó Por vivir Desesperando Una pasión Yo no sé Amar como Cristo Yo no sé Si este amor Tendrá a mí Pero amando a mi modo Yo insisto Que nadie en su juicio Podrá amarte así Tal como yo Te amo A ti Si el amor Es seguir adelante Ay de aquel Que de amor Se murió Yo prefiero vivir Para amarte Llevando a mi carne La cruz de tu amor Tú y yo Yo y tú Tú y yo Una vez Me he sentido Un poeta Otra vez Un operero del sol Y una vez Te amé como Julieta Mirando a Romeo Desde su balcón Y otra vez Y otra vez Lloré de amor Me sentí Condenado A perpetuar Encerrado En tu habitación Como yo Perdoné Tu belleza Y tú No has querido Tener compasión Y aquí Me tienes Aquí estoy Si el amor Es seguir adelante Ay de aquel Que de amor Se murió Yo prefiero Yo prefiero vivir Para amarte Llevando a mi carne La cruz de tu amor Tú y yo Yo y tú Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y tú Tú y yo Gracias.